Muchos de los inversionistas, muchos de los que están buscando oportunidades de inversión en Guaral, como les dije, hay muchos proyectos inmobiliarios, sobre todo de lotes de vivienda, lotes de casa de campo, y muchos de ellos se enfocan en la plusvalía, ¿correcto? Cuando alguien le vende un lote de vivienda, un lote de campo, le dicen, vas a ganar plusvalía, plusvalía, algunos no lo entienden, algunos sí lo entienden, algunos más o menos, pues la plusvalía es básicamente el aumento de valor del terreno o de la propiedad, ¿correcto? ¿Qué quiere decir? Tú compras ahorita a un precio de preventa, un precio X, ¿no? Pongamos de repente 30 mil dólares, y de aquí a tres años, cuatro años, ya no cuesta 30 mil dólares, ¿no? Cuesta, no sé, 50 mil, 60 mil dólares. Esa diferencia, que también se denomina ganancia capital, eso es plusvalía. Entonces, cuando adquieres un terreno, una propiedad, ganas la plusvalía, ¿no? Y muchos inversionistas buscan ganar plusvalía, que no está mal, ¿no? Ganar plusvalía es también una gran oportunidad, una gran opción, es una herramienta, ¿no? De poder generar también ingresos, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Y aquí, importantísimo, y tomen nota, graben, para que tú materialices esa plusvalía, la única manera es vender la propiedad, vender el terreno. Si tú no vendes el terreno, o lo que compres, bueno, en este caso, terrenos que hay en Guaral, si tú no vendes el terreno, no materializa la plusvalía, lo tienes en un número, ¿no? Un número virtual, donde dices, me costó tanto y cuesta tanto, ¿no? Lo compré a X, y ahora cuesta dos, tres X. Pero, la única forma de materializarlo, y que el dinero, esa ganancia, lo tengas en tus cuentas, en tu bolsillo, en tus manos, es vendiendo la propiedad. No hay otra forma. ¿Me entiendes? Y hoy en día, muchos inversionistas están saliendo a buscar ganar plusvalía, que no está mal, pero aquí yo les voy a dar una opción diferente. Por eso somos un proyecto diferente, por eso es que la Nacional Plaza Mercados, hacemos la diferencia. Porque, no tan solo vas a ganar plusvalía con nosotros, sino que vas a poder ganar también flujos, ¿no? Ingresos mensuales. ¿Por qué? Porque nuestro producto es un activo inmobiliario. ¿Qué es un activo? Un activo es alguna herramienta de inversión, una herramienta financiera, que te permita generar flujos mensuales, así tú duermas. Ese es un activo. Pero un terreno, un terreno no te genera ingresos mensuales. Entonces, un terreno como tal, no es un activo inmobiliario. Es una herramienta de inversión, sí, es una buena oportunidad, sí, pero no es un activo inmobiliario. Y si tú eres un inversionista y estás buscando un activo que te permita tener flujos mensuales, nuestro proyecto de locales comerciales, la Nacional Plaza Mercados, es tu mejor opción. Porque vas a poder rentarlo. Una vez que tengamos el proyecto de aquí a tres años terminado, vas a poder alquilarlo. Y además, cuando lo alquilas, no lo alquilas por un mes o dos meses. En el mejor de los casos, lo puedes alquilar por más de un año. Mínimo, pues, seis meses, ¿no? Entonces ya tienes asegurado tu flujo mensual mínimo seis meses. Porque algunos me dicen también, no, pero Manuel, pero yo voy a comprar un lote y voy a construir, ¿no? Voy a construir ahí mi casa de campo y la voy a alquilar. Pero, ¿qué sucede? ¿No? Y aquí de nuevo, importantísimo. Claro, un terreno tú lo puedes convertir en un activo inmobiliario también. Pero, si hablamos de terrenos, ¿no? Con la característica que nosotros tenemos, ¿no? Que están dentro del casco urbano. Un terreno igual al dentro del casco urbano. Y seguramente los que han ido a visitar proyectos de vivienda, proyectos de casa de campo. Un terreno dentro del casco urbano, con habilitación urbana, con todos los servicios. Está costando un promedio de veinte mil dólares. Un poco más, un poco menos, pero ese es el promedio. Y si tú dices, no, yo quiero, yo voy a construir para poder después alquilarlo. Tienes que inyectar mayor capital para la construcción. Una construcción de un solo piso, bien arregladito, bien bonito, con buenos acabados para que puedas empezar a rentarlo. Pues no te baja de cuarenta mil, cincuenta mil dólares. Entonces, esa inversión ya no te costó veinte mil dólares. Te tienes que sumar el costo de la construcción. Estamos hablando por encima de sesenta mil, setenta mil dólares. Ahora, ¿en cuánto tiempo recuperas esa inversión? Y en promedio, ¿no? Si hablamos de una casa de campo, que además, ¿no? Esta casa de campo, una casa de campo, pues no te lo alquilan por un año. No te lo alquilan por seis meses. Te lo alquilan por días. ¿Qué quiere decir? Que tú vas a tener que estar buscando inquilinos todas las semanas, ¿no? Al menos, semanalmente, todos los fines de semana vas a tener que buscar inquilinos. Entonces, si no te enfocas en buscar inquilinos, no vas a tener inquilinos. Ahora, de repente, me dices, no, pero contrato una empresa, pues, que se dedique a eso, ¿no? Y que lo alquile. Esta empresa te va a cobrar un porcentaje, que en promedio es el treinta por ciento. Entonces, tus ingresos ya no van a ser los que proyectaste, va a ser menos. Ahora, a esos ingresos que vas a tener, tienes que pagar mantenimiento, tienes que pagar servicios y muchas cosas más. Entonces, bajo esos números, tu inversión la vas a recuperar recién en un promedio de 15 a 20 años, en promedio. Sin embargo, nosotros, por un precio mucho menor de lo que tú invertirías en construir tu casa de campo, vas a tener un local comercial listo para que llegue 2027, 2028, y pongas tu letrero, se alquila, si lo buscas para alquiler. Si eres comerciante, bueno, vas a usar tu espacio. Pero si eres un inversionista, estás buscando una oportunidad de generar activos, pues, llegas 2027, 2028, pones, se alquila, o es más, el asesor que te ha invitado también te puede ayudar a encontrar inquilino, y tú, tranquilo, vas a encontrar un inquilino que te lo va a alquilar por seis meses mínimo. Y como dije, mejor de los casos, más de un año. Y tranquilamente vas a ver mensualmente cómo llega a tu cuenta tus alquileres, durmiendo, si quieres. Entonces, por esa razón, es que otra vez los felicito, porque están viendo una forma de invertir diferente. Y la invitación hoy día es que ustedes se conviertan en ese tipo de inversionistas, inversionistas sofisticados, que no tan solo buscan plusvalía, sino que, además de la plusvalía, también puedan tener flujos mensuales. Porque nuestro local comercial también va a adquirir un valor mayor, también ganas plusvalía, pero además vas a ganar flujos mensuales. Que quiere decir que al cabo de tres años, cuando tengamos el proyecto terminado, lo que vas a invertir ahora, el valor de la propiedad se podría hasta duplicar. Y además, no vas a tener que venderla para poder capitalizar tu inversión, sino que con el alquiler, en un promedio de siete, ocho años, desde que lo alquiles, tranquilamente recuperas tu inversión. A diferencia de los otros productos, lo vas a recuperar en menor tiempo. Y eso que hemos hablado de los terrenos, ¿no? Ahora, si habláramos de departamentos, el tiempo de recuperación de inversión es mucho mayor. Pero eso es otra historia. Pero lo que te invitamos hoy día es que te conviertas en un inversionista sofisticado. Por eso te doy la bienvenida y te felicito por estar aquí. Y te recomiendo que le avises también a tu familia, a tus amigos, para que también sean parte de esto.